Música Aprende los secretos y beneficios de sembrar tus propios alimentos Huerta Familiar, con Fernández Píndola y Leandro Monserrat Todos los martes, en Radio Meta Bien, lo que reniega Monserrat, eh, que bárbaro Yo estoy renegando, yo estoy renegando Pero más estoy renegando con el viento en contra que tenía Te puedo asegurar que tardé un montón así ¿No anda el 500? No, lo que pasa es que me encanta venir en bicicleta Ah, bueno Entonces Pero bueno Buen día Leo, buen día, buen día a toda la gente ¿Cómo les va? ¿Qué dicen niños? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos el trío, el trío dinámico El trío Laurel El trío Laurel Está bueno eso, eh Fernanda, Agustino y Leandro Exacto ¿Cómo andan Fernanda? Los cuarteros Bien, yo ya me estoy riendo porque Nos abren el micrófono Y no sé si llegó a escuchar Pero Leo dice lo peor o no sé qué Y yo acababa de revolver las semillas que tenemos acá Y decimos No, no se escuchó nada Somos sabores ¿Ahí? ¿Ahí? No, no, no se escuchó lo que dijiste Ah, no se escuchó Ahora sí, te estamos recibiendo Somos abundantes Reboleando la semilla acá Y Leo dice lo peor Y Leo, bueno Unos contrastes ahí No es que libramos Lo de la semilla Quiero mandarle un beso grande Y agradecerle a Lili Que nos cedió Eso que ves ahí Es ajo porro Ahí lo ganes adelante Hay para una hectárea acá Para todo Ramallo Vamos a dar una hectárea de ajo porro Para toda la comunidad de Ramallo Mil gracias Lili Y me voy a llevar para la huerta agroecológica nuestra Un poquito ¿Vos te vas a llevarle? El resto hay que sortear Tenés que participar del sorteo, Leo No, no Es para sortear Bueno, voy a participar del sorteo ¿Tenemos sorteo? ¿Hoy tenemos sorteo? Sí, tenemos sorteo Ah, bueno Entonces 49-22-83 Pero cambiamos la consigna ¿Cómo es la consigna? La consigna de la semana Era la semana anterior Que habíamos recibido a las chicas de Soleco Soy Eco De Aproba-SoyEco Que aprovechamos a mandarle saludos a Gaby Que era Te animás a compostar Sí, te animaba a compostar Y hoy, si te animás a practicar la milpa La milpa La milpa La milpa Lo que hablamos la semana pasada Muy escuetamente Lo vamos a desarrollar Lo van a desarrollar los chicos Porque yo, te digo la verdad, Leo Vine poco preparado hoy Viniste a... A ver Digamos que sí Vino dando un bicicleta Parafraseando al filósofo ramallense Camaño ¿Eh? Viniste a pavear Exactamente Tal cual Entonces voy a hacer mi aporte No obstante con la experiencia Pero no del conocimiento Muy bien Bueno, que hablen los que saben entonces Exactamente Porque cuando vienen Exactamente Bueno Tengo experiencia Más experiencia negativa Que positiva en la milpa Pero bueno Sí Aprende Este es mi tercer año de milpa Es más, estoy armando el surco ahora Tuve la primera Fue catastrófica En esta fue medianamente bien Y este tercer año va a ser exitosa Es más, todo el barrio Del paseo de los olivos Va a tener Muy bien Calabaza Poroto Y maíz Qué optimismo Sí, totalmente Leo Voy a presentar el programa yo Como soy el menú que va a hablar Entonces voy a presentar el programa de los temas que vamos a desarrollar Si te parece Sí ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué sembrar en septiembre Vamos a hacer un pequeño repaso Lo que podemos sembrar esta semana De acuerdo a la luna Después vamos a desarrollar el cultivo de maíz Y ya que estamos Metemos un poquito más de milpa Profundizamos en la milpa Y después, bueno, acá Agustino también nos va a dar una mano con el tema de un nuevo biopreparado que es la fosfita ¿Sí? Y por último, vamos a tocar Ahí acotamos con Agustino que en realidad es fosfito Pero nos dimos cuenta en el flyer y dijimos, no, vamos con lo femenino Y le llamamos fosfita ¿Ah, pusimos fosfita en el flyer? Sí El biopreparado es de fosfito No, no importa, le cambiamos el nombre ¿Y Agustino Fabrizio va con doble Z? Sí Bien Perfecto Algo hice bien Algo hicimos bien Bueno, y después, por último, vamos a ver el tema de la aromática, que es el copete Hoy tenemos al viejo y querido copete Yo puse unas plantinas y están re lindos los copetes ¿Sí? Y bueno, y por supuesto, seguimos con el sorteo Mirale, sumamos al sorteo de hoy, sumamos el copete también Ah, suma Entonces, ¿qué tenemos para el sorteo de hoy? Tenemos calabaza, tenemos maíz dulce, tenemos poroto, copete y el ajo porro de Lili ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos todo en uno o hacemos dos o tres? Sí, sí, todo uno Todo uno Listo, perfecto Y bueno, y el teléfono para mandar el mensaje es al... 49-22-83 Perfecto Ya la gente lo conoce, 49-22-83 Manda un mensajito, ¿te animás? Te animás a hacer una milpa A hacer una milpa Exacto, que lo vamos a hablar en el día de hoy Y si no te animás, ponés, no me animo Claro Y ya está, igual participás Eso También Vos tenés la... Tira cualquier verdura, comunicate Yo no... Bueno, empecemos ¿Qué tenemos esta... ¿Dónde está? ¿En qué luna estamos? ¿En qué luna estamos? Creciente Creciente Espectacular Todo, 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 todo Menos raíz, todo Todo menos raíz Acá hice una metomén Dice que algo hice, algo hice, acelgo O sea, será un fofito Acelgo Albaco No, vamos a poner nada Entonces vamos a... Lo que podemos sembrar De lo que es hoy en día De todo lo que es de raíz Creciente Estamos en... Perdón Estamos en creciente, ¿no? Todo lo que es hoja Hoja, flor y fruto Hoja, flor y fruto Entonces le voy a pasar una lista En orden alfabético De lo que podemos sembrar en septiembre Que es el trabajo que hice yo Lo único que preparé Perfecto Pero también estamos en luna en Capricornio Que es día de raíz Así que... Ah... Si uno es porfiado Puede sembrar también cosas de raíz ¿De raíz también? Bien, bien ¿Y eso por qué? Pues dinámico, biodinámico Claro ¿El calendario dinámico? Ah, bueno Ahí con Agustino nos manejamos En un calendario híbrido Sí, sí Ay, qué complicado que eso Sí, sí Re complicado Ahora, ¿hoy podemos sembrar raíz? ¿O podemos estildernos? Sí, puedes sembrar hoy raíz Porque la luna en Capricornio Es como una constelación de tierra Ajá Y admite todo de raíz Bien Como las constelaciones de tierra Están más enfocadas a la raíz Ahí veo que Fer peló el calendario biodinámico Lo está chusmeando Y la verdad que a mí me cuesta un montonazo entender el biodinámico Por eso me baso como mi abuelo en la luna Claro No, según el calendario biodinámico de APDA Que es la Asociación Argentina de Biodinámica En la agenda que emitieron este año Hoy particularmente es un día de fruto ¿Sí? O sea, está más creciente Es de fruto Pero dentro de lo que es luna creciente En el calendario biodinámico También puede coincidir Como dice Agustino Que está la luna en Capricornio Y te favorece también raíz Ah ¿Sí? Bien No, el trigo no de raíz lo tenemos Ejemplo Acá según el calendario biodinámico Que yo manejo de APDA El jueves y viernes Favorece a raíz Y así todo Jueves y viernes raíz Claro Y así todo Estamos en cuarto creciente Por eso Son distintas prácticas Distintos manejos que uno hace Igual le Yo veo otro calendario Claro Agustino maneja otro calendario Que yo todavía no lo entiendo Me mando todo Que no es un calendario Sino una página de astrología Que te dice La La Como está la luna En todo momento Que bueno Quien tendrá la verdad No se sabe Así que bueno Siga en su intuición Tal cual Eso siempre Por eso Justamente el lema Del Digamos Del Del espacio radial este Es Experiencia y conocimiento ¿Por qué? Porque cada uno Va a aportar su experiencia Y cada uno Va a aportar su conocimiento Yo lo que puedo aportar Esa es mi experiencia ¿No? Que por ahí trabajando La luna Porque no No conozco Fer conoce la vida dinámica Y bueno Ahora viene con el calendario Astrológico Agustino Me lo complicaste Mala vida No Yo no sé nada La astrología En un punto Pero Pero Te manejaste también Un poquito con eso Y muy poquito Va buscando experiencia También en eso Si Va moviendo A ver Que se yo Al final Si crece la planta Crece bien Algo Bien se hizo Bueno Igualmente Le decimos A todos los oyentes Para que Le quede más claro Esta cuestión Del calendario Biodinámico Que vamos a contactar A productores Biodinámicos Para que nos comenten Que es la biodinámica En sí Que es la agricultura Biodinámica Y como se maneja Muy por arribita El calendario Biodinámico Bien Si Dios quiere La semana que viene Lo vamos a tratar Tal vez Tal vez En breve Ya lo Vamos a contactar A unos productores Biodinámicos Bien Estamos en el programa 29 ya 29 Y todavía no nos echaron Y todavía no nos echaron No digas nada Bueno Déjame resumir Lo que podemos sembrar Ahora ¿No? Todo lo que es de hoja Y frutos Hacer galvaca Alcaucil Apio Brócoli Cibulet Calé Lechuga Manzanilla Menta Mostaza Orégano Perejil Poroto Puerros Repollo Repollito de Bruselas Que están quedando hermosos En la huerta mía Romero Rúcula Ruda Tomillo Y zapallo Sí Y bueno Todo lo que Jengibre Jengibre Todas las chauchas Todas las chauchas Que vienen ahora para el verano Todos los porotos Que se le ocurran Porque hay un montón de variedades Bien Bien Eso es lo que se puede sembrar ahora ¿Te parece si tocamos el tema del maíz? ¿Quién quiere desarrollar el cultivo de maíz? ¿Quién tiene experiencia en cultivo de maíz? Está Vamos a hacer un impas ahí Vamos a recordar las tareas de la semana Ah, perdón Y nos manejamos con lo que es luna creciente ¿Sí? Bien ¿Qué hacemos en luna creciente? Podemos ir cosechando Bueno, esto que decía justo Agustino Para ir introduciendo de a poquito A las cuestiones astronómicas que influyen Está demostrado En nuestro planeta Estamos en luna creciente Pero si es una constelación de aire Favorece lo que sería una cosecha De aromática o de flores Entonces No sé cuándo vendrá una de aire Ahora está en Capricornio Sí, aunque este calendario dice que estamos en otra Así que bueno Sí, justo por eso Así que no sabemos en verdad en qué estamos Está Bueno, pero en creciente Cuando nos manejamos con creciente y menguante solamente Evidentemente Favorece todo lo que sea cosecha de medicinales De flor, de fruto Entonces Recuerden eso Igualmente Por más que no favorezca la creciente El El compostaje Y la realización de los biopreparados Si no lo hicieron la semana pasada Pónganse ya A hacerlo Entre las tareas también Tenemos que empezar a A programar las trampas ¿Sí? En esta época ya tuvimos la lluviecita Levanta la temperatura Tenemos mayor cantidad de horas de sol Y empiezan a aparecer los pulgones Empiezan a aparecer las mosquitas Entonces se usan trampas Cromáticas Eso mismo Trampas cromáticas La más clásica ¿Qué pasó Leo? No, me acordé que me habías comentado Vamos a tratar el tema de trampas cromáticas Y recién ahora Tampoco lo estudiaste La más clásica La más clásica es Pueden recortar Si quieren De un envase de plástico amarillo Y lo pegotean Con lo que quieran Si tienen miel Lo pegotean con miel Entonces los Los insectos son atraídos Por ese color amarillo Y van derechito ahí Y quedan Ah Mirá Posilizado ¿Puedo usar el típico envase amarillo de lavandina? Si O sea Lo ponemos y alrededor le ponemos un poco de miel y demás ¿Cómo es? Yo nunca lo Un pegamento Funciona La verdad que he visto Bastante gente que las ha usado Funciona Creo que el amarillo atrae los pulgones Una cosa de esas Ajá Que son los más problemáticos en esta época Cuando empieza a aumentar la temperatura Y son O sea ¿Y cómo lo sujetan la tierra? Un palito Con cualquier cosa No importa Sí, un palito si querés Si tenés algún arbolito cerca O en el portillo de la huerta O mejor en el medio de la huerta ¿No? Pero lo pegás ¿Y todo alrededor hay que ponerle? Sí, o de un solo lado Del lado que te da el sol Del lado que van los pulgones Del lado que van los pulgones Le voy a cambiar entonces la cabeza El espantapajo O tiene que estar más abajo Más o menos una altura ¿Hay alguna altura definida? O probable No, no Yo lo he manejado con distinta altura Y siempre tuve No lo voy a poner a 30 metros Yo estoy rezando No lo voy a poner en tu oficina No, no Amarillo para el pulgón ¿Y el resto? Y hay que investigar Hay que investigar Ah El amarillo y el naranja Puede utilizarse para el pulgón Pero hay otras Se usa el color rojo también para algunas Pero en este momento No se olviden Y practiquen esta La del amarillo con algo pegajoso Y la otra Es que pueden utilizar también Es una botella De plástico Y no sé A los 20 centímetros de altura de la botella Le practican todos unos orificios Alrededor ¿Sí? Pequeños No sé No sé Como si fuera el tubito De adentro de la De las lapiceras Hay un poquito más grandes Y le hacen toda una serie de orificios Ahí toda la vuelta Y esa botella La van a colgar Y además la llenan con agua Y le ponen un colorante amarillo ¿Sí? Y eso también sirve Para los pulgones Y otros insectos Que van a poder entrar Pero no van a poder salir ¿Sí? Entonces ahí tenemos una trampa Bueno, es mortal Pero Espero que Leo Santoro No nos esté escuchando Hasta que no se cree La asociación de protección de pulgones Claro Vayamos Yo rezo que Leo Santoro No nos esté escuchando Nosotros le estamos mostrando Toda la biodiversidad A la huerta Bueno, en realidad Lo que estamos tratando Es lo posible De reducir un poco El pulgón ¿No? Sí ¿Qué pasa? O sea Nosotros siempre damos Los datos y los consejos Si uno tiene Bien equilibrado La biodiversidad Y tenemos Herbáceas Tenemos Leñosas Tenemos árboles Tenemos arbustos Tenemos distintas estaciones Es raro que un pulgón Nos Nos disminuya mucho La producción de la huerta Pero bueno Están estas alternativas Sí También si uno ve Que hay muchas vaquitas Hay las vaquitas de San Antonio Cada vaquita se come 300 pulgones por día Así que Se puede usar como un sensor Digamos Esta trampa cromática ¿Sí? Si vos ves que hay No ves el color amarillo Porque se te llenó de pulgones Ajá Y vos decís Uh Me tengo que poner las pilas O agrego más aromática O averiguas Digamos Con que lo podés Controlar Bien Bien, bien Buenísimo Ecológicamente hablando El control Bien Que no sería control Sería otro Otro concepto Un manejo Un manejo Hoy en día La huerta florece por todos lados ¿No? Hasta el Calé Ya sacó flores Todo, todo El calorcito De la semana pasada Esos días Que tuvimos intensos Después de la lluvia Además de la lluvia Las horas De luz Y esta semanita también Escuché Radio Meta Hoy a la mañana temprano Mira Muy bien Y dan ascenso De la temperatura Que sí Son condiciones Después apagó Después apagó el radio Después apagó Si es por eso solamente Lo hubieras puesto en el teléfono Yo no escucho el pájaro Yo no escucho el pájaro Como es Son condiciones Favorables Digamos Para la aparición De De Estos Insectos Bien Ahí está Entonces aprovechemos Después hay Vamos a hacer mención Sobre las heladas Cómo Nos cuidamos De las heladas tardía Vamos a ver eso De la botellita de agua En los cítricos En los frutales A ver por qué Y cómo lo colocamos Bueno Pero esta semana Nos ponemos las pilas Con las trampas cromáticas Cromáticas Vos sabés que lo iba a poner En el flyer En el comunicado Del tema que íbamos a tratar Y se me pasó Pero me lo habías comentado O sea que la gente Por ahí no está No sabía el tema De las trampas cromáticas Pero me pareció buenísimo Yo no lo sé hacer La verdad que Me voy a poner las pilas Y es más Mañana lo voy a Voy a ver Cómo andamos de pulgones Dentro de la huerta Yo lo que utilizo mucho Es la cerveza Para el caracol Comprobé que el Fernet También es efectivo Ah, también es efectivo Sí, sí Para el caracol Sí, sí Bien Bien El alcohol El caracol Tiene problemas con el alcohol Evidentemente Sí, evidentemente Evidentemente Después le tengo que poner Y lo dejamos ahí Una infusión Una infusión de dientes de león Para Porque ya vamos a tener problemas Con la Asociación Argentina De Protección Del Pulgón Si ahora empezamos a tener problemas También con los caracoles No, no Y encima es un presupuesto Ah, para los caracoles Sí, el caracol El caracol mío No es solamente Brahma También va para Estela Artoada y demás Bueno Entonces Para recordar a la gente Que mande mensajes Porque no llega ningún mensaje Queremos que lleguen los mensajes Para el sorteo de semillas Manden un mensaje Si van a hacer milpa o no Y teníamos poroto Teníamos calabaza Copete Y Y si no que digan Si van a hacer asado El fin de semana Por lo menos que manden un mensaje Claro, que manden un mensaje El 49 22 83 ¿Qué tenemos para sortear? Entonces teníamos El Ajo porro Ajo porro Sí Calabaza Copete Poroto Y maíz dulce Maíz dulce Son todas semillas del Pro Huerta Que ya estamos esperando La nueva tanda Y entrega de semillas del Pro Huerta De temporada primavera-verano Que me dijeron que llegaba la semana que viene Dios quiera Ah, perfecto Así que vamos a tener Algunos kits También disponibles Para la semana que viene El que esté interesado Y no tenga semillas Comuníquese Así ya lo apuntamos En el listado de la gente Que ya viene retirando Hace unos años Exacto Bueno, vamos con maíz Vamos con maíz Vamos con maíz ¿Quién va a desarrollar maíz? ¿De dónde originario el maíz? México ¿De México? Sí Es americano también También americano Yo lo dije Yo te diría así el voleo Nada más Porque sé que la milpa Es un poco de aquella De aquella zona Por eso dije De México Y esto no lo puedo ampliar De tiempos inmemoriales Que ya se viene cultivando Desde Que la mazorca Vendría a ser Que tendría Era un solo palito Con una semillita A cada costado Que le llamaban el teocinte Y la gente empezó A sembrarlo A sembrarlo Y con el tiempo Se fue mejorando Genéticamente Hasta llegar A los maíces Con mazorcas Y montonazo de grano Con distinto ciclo de cultivo Distintos colores La variedad La variedad que hay Bueno, hay un resurgimiento O hay una conciencia Digamos Y están revalorizando Las distintas variedades Que había antes ¿Qué variedades tenemos de maíz? Ujú Rojo, blanco, verde ¿Se ve el blanco acá? Morado ¿Acá se ve el blanco? ¿En la zona? ¿Se siembra el blanco? Acá tenemos sobre el blanco Acá tenemos sobre el blanco Se siembra El que se trabaja en la huerta Generalmente es el maíz de choclo Digamos, el maíz dulce Distinto a lo que se trabaja A nivel extensivo Que bueno, son otros maíces De otra dureza Que ahí va Según la concentración En el endosperma Y Además, están clasificados Como duro, semiduro O blanco Hay una información impresionante Sí, sí Porque bueno Es un cultivo muy desarrollado Y muy investigado Distinto si hablamos No sé Ejemplo De la quinoa Que también Hay más conciencia Y también es un cultivo Que se está estudiando nuevamente O nuevamente O ahora en realidad No nuevamente Pero el maíz Sí, como el trigo Hay muchísima Muchísima información Porque bueno Es un cultivo Extensivo Acá el amigo Jorjito Dice que él quiere las semillas Así que se las damos a él Directamente Si nadie más va a mandar mensaje Si nadie más va a mandar mensaje Se va a llevar El kit de semillas Se va a llevar a Jorjito Todas a Jorjito Todas a Jorjito Total me queda cerca de casa Cuando yo vea Que eso ya van haciendo Y ahí Claro Paso Paso y me llevo Mira Quién vino El de Aguanor Bien Al jefe le tocó trabajar hoy Ah ¿Viste? Como es Hay que poner el hombro Muy bien Bueno ¿Sembramos maíz? ¿Cuándo sembramos maíz? Estamos en fecha Según Hay dos calendarios De los tres posibles Que estamos trabajando acá En el que se favorece La siembra de maíz Hoy y mañana Bien Hoy y mañana Se puede sembrar maíz El calendario lunar Yo tengo hasta el domingo Que tengo tiempo Es más Por eso estoy armando La misma hora Bueno Sembramos maíz ¿A qué profundidad? ¿Tres centímetros? Cinco Cinco centímetros Cinco centímetros Bien Yo en realidad Lo siembro un poquito más abajo De lo que recomiendan Por esta cuestión del vuelco Y esa cuestión Tarda más O sea Más profundidad Vamos a poner Tengo que llevar ¿Tengo que llevar la cinta métrica A la huerta O puedo calcular? No En realidad Hay gente que lo hace Con la cinta métrica Yo el que recuerdo Me estás Sí Me estás cargando Leo preparó El palito De 40 centímetros Pero Leo No le nació nada Todavía Hay que usar Pero yo tengo En el palito Yo tengo un palito De 40 centímetros Y después tengo la marca Le vas haciendo la marca Ah, maíz Le ponés maíz Exacto Pero no te nació nada todavía ¿Por qué no probás de otra manera? No, pero el que quiera El que no tenga conocimiento O esté inseguro La distancia que va a plantar Y si escucha Que son 50 centímetros Bueno, fíjese Con las palmas de su mano ¿Cuánto equivale a 50 centímetros? O con los pies ¿Sí? Entonces usen su cuerpo Para tomar el módulo ¿Sí? Así no anda con la cinta Y no se priva de sembrar Muy bien Bueno, sembramos Y en el transcurso De una semana Menos Entre 2 a 7 8 días Según el clima Y la humedad que tenga Ya vamos a empezar A ver la germinación En realidad comienza antes Pero ya vamos a ver Emerger en superficie El maíz O sea que de acá 6, 10 días Ya tenemos La germinación Sí, sí, sí Y una pregunta Para sembrarlo ¿Es bueno meterlo en agua 2 horas? Ya hace una semana Que el maíz dulce La semana pasada comenté Que puse en remojo Un montón de semillas Entre las cuales está el maíz dulce Mañana Después de que venga a trabajar Voy a plantar el maíz dulce Bien O sea que hace una semana Que lo tenés en remojo Sí, todavía no No germinó No brotó No brotó La otra que me habían dicho Y que la pruebo Con las plantas nativas Con demás Es ponerla en una En un ¿Cómo se llama? Una servilleta De papel ¿Sí? Mojada Y cubrirla El clásico germinador Que uno hacía en la primaria Exactamente Pero bueno 3 centímetros ¿Vos fuiste a la primaria? Te estoy sacando las ganas Te estoy sacando las ganas Leo ¿Cuánto tiempo puedo comer yo Choclo? Depende de cómo lo sembré Porque ya veo que Como Agustino Y si sembrás las plantas lejos Vas a comer choclo en los sueños Pero ¿Cómo lejos? Ah ¿Lejos de mi casa y cerca De la casa de algún vecino? Lejos así entre plantas Ah Exactamente Hay que tratar de sembrar Justitas Toda la Bien Hacer como un lotecito de maíz O sea ponerla Uno al lado de la otra Bien Y Una semillita al lado de la otra Claro Cada 40 centímetros No Es un montón eso Como 40 ¿Cuánto le pones Agustino? Y yo le plan Por lo general 10 15 15 Centímetros Una al lado de la otra Eso no te nace nada vos Ah Eso para la milpa Perdón Perdón No 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 también para ¿Vos lo pones cada 15 centímetros? Si Más o menos 20 ¿Y cuántas espigas tiene una plantita? ¿Una sola? Una o dos Depende También depende de las variedades Hay maíces que tienen hasta 4 ¿Y cuál es la variedad que recomendás vos? ¿Cuál es la más rica? A mí me gustan todas Yo no sé Qué puedo decir A mí como me salieron pocas Entonces como que voy al choclo Que este que viene en lata No No Nada Lo único que he tenido Suerte es con este Con el dulce El blanco Este es muy rico Es muy rico Ah yo quiero ese Este es muy rico El blanco quiero yo Pero bueno Tienes que mandar un mensaje ¿A qué número tengo que mandar? Al mandar mensaje ¿A qué número es? 49-22-83 Exacto Ahí mando Bien Y van a mandar vos Porque crees que van a mandar Bueno En cuanto Entre 40 a 50 días Vamos a empezar a ver la floración Que primero vamos a ver la La flor Y ahí tiramos el dato Presten atención Que primero van a ver una flor Que es la La pical Que es la flor masculina Que se llama panoja ¿Sí? Y Desfasado Un poquito desfasado Van a ver la espiga ¿Sí? Que es lo que nosotros Vamos a consumir A la cosecha Que es la espiga O la mazorca Que es la flor Femenina Bueno Y ahí Juega mucho el clima Como en todo lo que es Agricultura De secano ¿No? Están bastante desfasada La La floración masculina Con Con la Disposición De los Estigmas Femeninos Entonces Tiene que haber Buena humedad Más que nada Buena humedad Y Y suerte También Porque Por eso decíamos Que hay que sembrarlos Cerquita Porque así Hay más probabilidad De que se polinizen Porque por ahí Vemos que Que la La mazorca Viene Creciendo 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 Y después cuando la cosechamos No tiene nada Claro Son semillas vanas Claro Y eso es porque no se llevó a cabo La polinización Por eso está bien Que lo comentamos La semana pasada Lo comentamos Sí Lo comentamos porque fue un error Que yo cometí Otro más Pero justamente Lo que había hecho Eran dos isleras Una hilera de De diez Y en realidad Tendría que haber hecho Dos hileras de diez Sacudir un poco La mazorca Claro Eso es lo que uno puede hacer También Para que vaya polinizando Yo esperé Esos choclos Durante Cinco meses Y cuando lo fui a cosechar Me encontré Que no había dentro Ningún choclo Directamente Ningún maíz Entonces dije Bueno ¿Cuál fue el error? Se me ocurrió subirlo Al grupo De donde hay Cinco mil quinientas personas Y bueno Todos hicieron su Acotaciones Y me dijeron Bueno Claro Me comentaron De cuál era el problema Entonces Para mí Serían dos hileras De diez Mínimo Yo las planto Un pie Una semilla Por pie Una semilla Por pie Vas haciendo el pasito Claro Bien 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 Pero bueno Es un método Hay tanto Y a vos te nacen bien Sí Todavía no los he sembrado Los pensaba sembrar Más En octubre Bueno Ese es un dato importante ¿Cuándo se siembran? Y hay tiempo Hasta Diciembre ¿No? Sí Hasta diciembre Hay tiempo Bien Bueno Jorgito dice Que el martes Nos va a pasar La foto De su quinta Porque él tiene quinta Bien Jorgito Acá Leo Mandó un mensaje Dice que quiere La semilla De maíz blanco Bien Leo Vamos a notarlo Leo también Lili dice Que Este Les pregunte ¿Por qué No puede hacer Venir el perejil Y la cebolla De verdeo Cuando la siembra? Ajá Ay ¿Por qué será? Bueno El perejil Es algo Que crece Muy rápido Y Yo he tenido suerte En cualquier suelo Voy a Perdón No No que crece rápido Voy a contrariar Tu expresión Sino que Si vos semrás perejil Sale el perejil El tema es Que tarda en salir Sí Sí Tarda Puede tardar Hasta 40 días En germinar el perejil Lo que tiene el perejil Que pierde Rápidamente La viabilidad Baja mucho Digamos El poder germinativo De ahora A 6 meses Que controle La calidad De la semilla Y que controlen Que creo que No lo comentamos nunca Cuando uno siembra Si decimos No sé Una densidad de siembra Agrégale en un 30% Más a esa densidad Porque bueno Las aves Les encanta La semilla Entonces O cubrimos El almacigo Donde sembramos El perejil O cualquier otra O sembramos Más semillas Esa puede ser Otra opción Y después Que germinó Agua y ventilación Nomás El perejil Pero Que controle eso La calidad De la semilla Y que los pájaros No se la estén comiendo Y las cebollas También son Como muy Como que pierden Rápido La viabilidad También Un consejo Que siempre doy Es el tema De la cobertura Porque los horneros Siempre se mandan La panzada Entonces ponerle Una buena cobertura Arriba Y colocarle Algunas ramitas Hace que el hornero O cualquier Ave que ande Por la huerta Viene y se come Todas las semillas Y se las comen Entonces lo mejor Es ponerle Una buena cobertura De pasto Humedecerlo Y ponerle Algunas ramitas Entonces de esa forma No se lo comen Otra que puede ser Que la haya sembrado Muy en profundidad Esa puede ser otra Porque al ser tan pequeñita La semilla de perejil La hay que sembrar Muy superficialmente Y taparla También con una capa Muy muy superficial O a veces Con el mismo riego Si uno usa Una lluviecita Bien fina Con el riego Se entierra sola Digamos Con el mismo Con el mismo agua Que le damos Que nos cuente Después Que resiembre Y que nos cuente Bien Bien Bueno Seguimos Seguimos con el maíz Tenemos la floración Si podemos plantar Más de una planta Casi que sería necesario Más allá que los cultivares Hoy en día Mejoraron mucho Este desfasaje Entre la floración Masculina Y femenina Vamos a tener Dijimos Entre 40 y 50 días Arranca la floración Masculina Y la cosecha La vamos a tener De no sé De 90 A 110 días 120 Si Cuando La barba De choc Lo que se le dice Se pone Se seca Se pone oscurita Ahí ya estaría Listo para cosechar Y si lo querés mojar Para semilla Tiene que esperar A secarse todo Claro Eso está bueno De las que cosechen Una no la cosechen Y déjenla para semilla Y la barba De choclo Se puede usar Para tomar té Que es para Es para el hígado Y para los riñones Tal cual Es diurético Mira Mira como tomé Notas yo Me castigo dos páginas Que bien Así que La barba De choclo Para hacer té De hecho Claro La palabra maíz Significa Aquello que da vida Ya Eso no lo sabía Se llama maíz Así que bueno Se puede Y bueno Los tallos verdes Los tallos tiernos Hay experiencias De De pueblos Originarios Que han hecho Bebidas Con los tallos verdes Si uno los mastica Son dulces Si son re dulces Como la La caña de azúcar Si 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 Y hay un Lo pongo ahí en la mesa Yo lo desconozco Pero hay un hongo Que sale en el choclo Cuando está muy húmedo Ah si Dicen que es Muy rico Si Si es riquísimo O sea Cocido Es un manjar Que A simple vista Parece una deformidad Pero Y que Horrible Pero En verdad La gente se lo come Es muy rico Yo lo he probado En varias ocasiones Muy bueno En México En México Se acostumbra mucho Que es un carbón Es un hongo Que le sale En la espiga del maíz Es un carbón Sale como una protuberancia Grisácea Entre blanco y gris Y se consume eso En México Ya tienen Mucha costumbre Al respecto Y se llama Ellos le llaman Huitlacoche Huitlacoche Exactamente Lo había visto Nunca lo consumí Si lo he visto en cultivo Pero nunca lo consumí Dicen que Tenés que hacer Que tenga mucha humedad Entonces crece con eso Es horrible Yo lo vi En una foto Y realmente No lo comería Ni loco Pero dicen Que se come frito Que es muy rico Si, siempre aparece Las que son hongos Si, también Siempre aparece En un cultivo Así grande de maíz Siempre va a aparecer Alguno de esos De esos hongos Y la verdad que Están buenos Lo que pasa Que a mí no me aparece Ni el maíz Ustilago o maídis A mí no me aparece Ni el maíz Menos me va a aparecer El hongo ¿No? Nada Tenés poco confianza Que va a aparecer No, si te salen Las cosas mal Quédate tranquilo Que te va a aparecer El ustilago ¿Dónde ubicamos El maíz Si vamos a sembrar Maíz en la huerta Consideren que Le va a ocupar Bastante espacio ¿Sí? Acá ya vimos Que entre 20 Y 50 centímetros Lo pueden plantar Entre plantas Y Ubíquenlo En un lugar En el lugar Más soleado De la huerta En el lugar Más soleado Calculen que Dura Casi 4 meses El ciclo Completo Del cultivo Si lo llegan A sembrar Fin de noviembre O diciembre Si se les ocurre Sembrarlo en diciembre Calculen que Van a estar En abril En abril Ya empieza A reducirse Las horas De luz Y hasta Tal vez No 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 Puedan cosechar Digamos Por falta De luz Está Entonces En el lugar Más soleado La altura Que tiene El maíz Le va a sombrear También Bastante Entonces Consideren Eso también Que cultivo Y en qué Que cultivo Van a poner Cerca O lo pueden Pensar Para que Sombree Alguna No sé Una selga Una rúcula La asociación Maíz con la selga Ahora que lo decí Funciona muy bien es una de las asociaciones recomendadas maíz y acelga porque uno piensa que la acelga no resistiría en el verano que se yo pero ya tuve la experiencia de ver acelgas abajo de maíz y que andaban bien y lo que tiene de bueno el cultivo de maíz si siembran estos choclitos el maíz dulce que brinda el Pro Huerta después de la cosecha le va a quedar mucha materia seca para la compostera que si eso está buenísimo porque aparte es una gramiña y aporta otro tipo de nutrientes al suelo son todos beneficios como todo lo que difundimos acá ahí me mandó un mensajito el Vasco Cheverry para que no olvidarme que dice que tiene papa de topinambur que rico dice pasen por casa nos pasa la dirección no son muchas pero si la sembramos todo el año próximo habrá más decirle Agostino que sería eso y eso para otro día lo vamos a tratar yo he sembrado bastante bastantes veces yo estoy con la papa del aire no tengo la más mínima idea de que yo lo leí es pariente del girasol como se llama ¿cómo se llama dijiste? topinambur topinambur es así hermanito del girasol hace una flor muy parecida más pequeña ¿para qué sirve? lo que se consume es la raíz lo que se consume generalmente lo que más difundido está es el consumo de la raíz un agradecimiento al Vasco y ya lo pongo dentro del sorteo para el sorteo bueno Fer andamos corto de tiempo ya y nos quedan temas para desarrollar creo que ahí cerramos con lo que es para cerrar con maíz ya cerramos creo que ya estamos ¿hay alguna solamente para repasar ¿hay alguna asociación benéfica? ¿alguna asociación de vida? con cucurbitacia lo que ya dijimos todo lo que sea de la familia del zapallo calabaza, sandía melón con las leguminosas sean chaucha o cualquier variedad de poroto y con la selga que también es una asociación favorable bien y bueno justamente la milpa lo que se trata es esa hay una asociación entre tres cultivos que favorecen al crecimiento tenemos la calabaza el poroto y el maíz entonces eso es lo que habíamos desarrollado la semana pasada pero bueno el poroto que es una fijadora de nitrógeno y lo hace a través de las raíces y justamente el maíz necesita de ese nitrógeno y la calabaza lo que hace es dar una cobertura al suelo y mantener la humedad entonces entre los tres se ayudan a crecer ¿no? en sí la milpa no es más que la siembra del maíz en bolillos como dijo Fernando la semana pasada tres bolillos cada 40 centímetros yo lo hago cada 40 centímetros con un palito ¿no? y bueno y hacer varias dos surcos ¿sí? y después poner alguna calabacita que ya te haya germinado pero hacerlo escalonado primero el maíz cuando crece después poner la curvitasia y por último el poroto el poroto se va trepando el maíz y tenemos alimento para todo el año sí sí, ¿no? sí, sí tenemos alimento para todo el año no es mi caso pero bueno jamás me salió el poroto jamás salió el poroto es increíble impresionante ah, no soy el único entonces no, no yo no sé cuánto poroto hay que sembrar para tener una cantidad de poroto sí y la arveja vos sabés que también a mí me deja siempre con las ganas es increíble no consigo llegar a tener la arveja que quiero tener pero bueno creo que que por ahí es un poco de abono o demás hay que ir y si no este año será el que viene y si no exactamente 11.55 aromática o biopreparado vamos con biopreparado dale con la fofita o fofito vamos con fofito fofite vamos Agustino bueno a sorprendernos tuve una sola experiencia de hacer este biopreparado y bueno se necesitan tres elementos harina de hueso que ya vimos la otra vez ya nos viene preparando bien molida y bien tamizada cascarilla de arroz cascarilla de arroz y una especie de chimenea que se fabrica que es con la el el tubo de 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 chimenea digamos de salamandra que tiene que tener una altura de un metro sesenta a dos metros y a ese tubo se le sueldan tres patas tres fierritos para ser tipo trípode que tiene tiene que quedar levantado del suelo unos diecisiete centímetros así que bueno es el tubo entonces el tubo de la salamandra hasta dos metros de altura y un soldado en la base tres fierros así tipo trípode y eso tiene que estar levantado diecisiete centímetros del suelo allá abajo de ese de ese de ese tubo se arma un fueguito ajá cuando empieza a a cobrar fuerza el fueguito de química a ver el olor y a con un calor prolongado se separan y queda el fósforo por un lado soluble que se llama fosfito y la cascarilla de arroz tiene 90% de silicio se une al calcio y forma silicato de calcio y eso es son minerales muy solubles y de una calidad impresionante el resultado es un como un polvo blanquecino y que hay muchas empresas que ya que venden fosfito digamos y también hay se puede en todo este aparato se puede cosechar el humo el humo se lo puede condensar se le pone un codo al extremo y un tubo de otro tubo más largo hasta 6 metros puede poner y se puede cosechar un líquido que se llama vinagre de madera o ácido piroleñoso que sirve para curar las maderas y es nematicida también bien esa no la sabía y hablando de heladas también se puede usar esto para en invernaderos o en sitios donde haya mucho frío para controlar las heladas claro sorprendente y si uno tiene muchísimo material digamos muchísima harina de hueso muchísima cascarilla de arroz se lo puede hacer como en toda la longitud del tubo puede haber material digamos y si es muy complicado lo veo ¿no? ¿por qué? por la chimenea no lo tengo ¿se puede conseguir en algún lugar? es fácil de hacer solamente hay que comprar el tubo es un tubo tipo salamandra claro cualquier ferretería lo venden y a ese tubo se le sueldan tres fierritos o sea se hace un trípode y es toda la historia y más o menos la altura de las patas la altura de las patas es 17 centímetros 15 centímetros 20 o sea tiene que estar levantado para que poder meter abajo el fueguito que vaya que vaya ahí no hay que hacer ningún pozo ni nada no hay que hacer ningún pozo nada solamente es ese tubo y bueno conseguirse un par de bolsas de cascarilla de arroz nada más y me dijiste la altura del tubo ¿cuánto era? la altura del tubo un metro sesenta a dos metros dos metros creo que con con dos uniones o dos uniones de esos tubos que se compran debe bastar te das una vuelta por una chatarrería sí y lo levantamos y después ese producto que obtenemos ahí ¿cómo lo empleamos? después ese producto se hace con un palito se va corriendo todo la cascarilla de arroz carbonizada y se cosecha el polvo blanco eso después se utiliza para los biopreparados que ya mencionamos en anteriores episodios como el wokashi o el biofertilizante o también se puede espolvorear directamente lo que hace el fosfito es bueno además de aportar fósforo instantáneamente también es como un fortalecedor hormonal muy fuerte digamos para lo que es gramínea también el fósforo es muy importante el ejemplo una gramínea del maíz que estuvimos hablando bien bueno ¿puedo con un mensaje? sí leandro tengo papas de topinambur mirá mirá otro más bien viene ahí yo no eh el mensaje yo no tengo no no yo tengo papas del aire yo soy exclusivo de papas del aire leandro tengo papas de topinambur si pasas por casa ingeniero Iribas 431 todo el mundo va ahí a buscar que arriesgado dar la dirección al aire porque ahora todo ramallo va a buscar las papas de topinambur si pasas porque arriesgado el mensaje es dar la dirección ingeniero Iribas 431 ya se cortó el tránsito te aviso no son muchas pero si las sembramos todo el año próximo habrá más dice claro claro leandro salvo que se la deje a leandro porque seguro le va a salir mal decile a agostino también dice así que agostino leandro pasen por ingeniero Iribas 431 a buscar las papas de topinambur bien apúnteme gracias acá el mensaje de quien el vasco el vasco el vasco muy bien júntame leo te recibiste algún mensaje más que ya vamos a hacer el sorteo dejame chequear no no yo ya tengo acá una lista anotada lo que no tengo de la semana pasada Fer vos tomaste nota de la semana pasada creo que había apuntado una o dos personas las tenía leo yo no llegué a anotar eso antes de continuar si alguien quería ver ahí como es toda la historia del fosfito en youtube pueden buscar fosfito de Jairo Restrepo que también tiene muchísimos videos y ahí se se ve bien todos los materiales toda la toda la la forma de la técnica digamos el paso a paso el paso a paso y bueno para saber un poquito más porque está bueno y si no también pueden buscar que está en el pdf disponible el abc de la agricultura regenerativa que también es de Restrepo pero lo van a encontrar lo googlean y está en pdf lo pueden descargar y se tienen que sentar a leer pero también está el desarrollo y bueno bueno gente vamos con el sorteo no Fer desarrollar más copete que estoy buscando la aplicación ahí voy ahí voy desarrollar más copete el copete bueno es originario de México esa no la sabía yo hace años que lo conozco al copete desde muy pequeña que mi madre lo sembraba en el jardín y en la huerta y hoy me enteré que era mexicano también estamos muy mexicanos en estos últimos dos programas con los cultivos ¿por qué vamos a cultivar o por qué aconsejamos el cultivo del copete? bueno el copete lo vamos a utilizar como una planta floral además es aromática el follaje es muy aromático y particular el aroma que tiene ¿qué hace? es repelente de áfidos áfido igual hormigas hormigas pulgones los áfidos son los pulgones los que estuvimos comentando que vamos a atrapar pobrecitos con las trampas cromáticas entonces vamos a utilizar el copete porque repele los pulgones y aparte sirve como repelente de las hormigas también en menor medida pero también sirve entonces ya a sembrar copetes hoy estamos acá en el sorteo pero es una es una floral que se consigue o en plantín en los viveros o lo pueden conseguir también en semilla tiene bastante difusión y bueno vienen distintas variedades pero lo siembran así al boleo y lo tapan lo cubren bien con una capita de tierra y en menos de una semana ya lo van a ver germinar y ya una la floración la van a ver cerca de los 50 días ya va a estar en flor que sí a sembrar copete pero mezclado entre todos los cultivos que ya tenemos en la huerta bien y en el jardín también buenísimo ¿cómo andamos de tiempo? estamos repasados ¿no? estamos bien dijo Nava y se había pasado como 20 minutos igualito estamos en horario son las 12 y 7 ah 12 y 7 ya estamos entonces bueno vamos a sorteo hacemos sorteo online vamos a generar un sorteo aleatorio te creemos Ernesto igual el ganador del sorteo del día de hoy es nuestro amigo Juliano bien Juliano Juliano se lleva toda la semilla yo le voy a robar algunas semillas de que nos mandó Lili ¿qué consulta había hecho en el grupo el otro día Juliano? ah no no recuerdo ahora ah del membrillo del membrillo sí exacto buenísimo y es un tema ahora mira que es justo si se poden o no los frutales y todas esas cuestiones y en breve también vamos a traer vamos a tener una entrevista con un productor de árboles frutales ¿sí? entonces vamos a ver cómo implementamos los frutales en la huerta y el manejo básico que hay que tener estoy viendo que las semillas de zapallo son zapallo plomo no son zapallo común ¿a qué le llamas a qué le llamas zapallo común primero? el zapallo naranja el plomo tiene color grisáceo claro y gigante y de pulpa amarillesca ese revapa ese dulce estaría bueno tocar un día de estos los varios lo tenemos que desarrollar tenemos que desarrollar el zapallo bueno chicos también un mundo por conocer el zapallo leo conozco varios zapallos igualmente leo dice que no va a invitar a comer bueno creo que nada más leo se está riendo ahí de los mensajes no no estoy estoy con otro tema ya estoy haciendo lo de la tarde aprovechamos la distracción del locutor e invitamos al que tenga valdes de 20 litros si lo quiere donar para el emprendimiento de Soy Eco bienvenido sea se comunican con nosotros o si no de vuelta con arroba guión bajo Soy Eco y coordinan con Gaby si con Gaby que estuvimos la semana pasada y nos explicó una forma de hacer compostera con 3 valdes eran 3 3 valdes de 20 litros y ella le adicionaba las lombrices californianas para acelerar el proceso el que lo quiera escuchar nuevamente lo puede buscar en Spotify bajo Huerta Familiar o también lo puede buscar en nuestro canal de Youtube de UPBA también con Huerta Familiar el programa número 28 y el 24 fue el programa donde desarrollamos el cultivo de papa que un oyente la semana pasada nos consultó sobre papa bueno gente ¿listo? listo muchas gracias como siempre gracias a ustedes y la seguimos el martes que viene Agustino Fernanda y Leandro como siempre la Huerta Familiar de cada martes aquí en Radio Meta nosotros nos vamos gracias por acompañarnos que tengan una excelente jornada de día a martes y no se olviden de ninguna manera se olviden que mañana estamos otra vez ocho y media chau chau le das tu amor al campo poniendo la semilla cuidando el alimento que hace florecer la vida le das tu amor al mundo luchando día tras día llenando cada plato para esta gran familia quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta siembra la tierra con cariño le das al pueblo el milagro de estar vivo siembra justicia con cariño que tu cosecha es la riqueza de esta tierra y esta tierra es tu herencia y tu raíz quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta siembra la tierra con cariño le das al pueblo el milagro de estar vivo siembra justicia con cariño que tu cosecha es la riqueza de esta tierra siembra la tierra con cariño con cariño con cariño que tu cosecha es la riqueza